Es la salida del alcalde de Granada de la sede del ayuntamiento tras el registro policial. También se ha registrado la sede de urbanismo. El alcalde José Torres Hurtado y la concejal de urbanismo Isabel Nieto han sido detenidos esta mañana en la investigación del caso Serrayo sobre una trama corrupta. Hay otros 14 detenidos entre los que hay miembros del equipo de urbanismo y empresarios. Los hechos comenzaron en 2006 con la adjudicación a una sociedad de unos espacios libres que eran para parque infantil. El Partido Popular al que pertenece el alcalde ha dicho que tomará medidas si la corrupción es cierta. Habrá que tener datos para saber cómo tenemos que actuar. Y desde luego, insisto y reitero, en cuanto el Partido Popular tenga esos datos, si esos datos son graves en este caso, que no le quepa duda a nadie, que actuaremos con contundencia. Además de las sedes locales, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha realizado registros en domicilios particulares, entre estos el del alcalde.